La plataforma es muy fácil de usar, es muy interactiva y sobre todo está es asequible para las 24 horas del día en cualquier lugar, entonces esto es una herramienta muy útil para el desarrollo del conocimiento de cómo realizar una minería sustentable con el desarrollo del ambiente. Entonces este curso me permite a mí entender de forma posible todo este contexto y para mí es algo muy muy importante llegar a captar toda esta información ya que después en contexto laboral será muy fundamental para mí.